Puedo manifestar que ya se ha adjudicado la Buena Pro para el consultor que tenga a cargo la elaboración del expediente técnico de la carretera Cajamarca-Cumemayo-Chetilla, obra importante para Cajamarca que se ha anhelado por mucho tiempo y esta ha sido adjudicada al consultor Ángeles Quirós por un monto de 973 mil soles. También debo manifestar que se ha adjudicado ya el día jueves de la semana pasada la ejecución del mantenimiento periódico de seis vías vecinales, rurales, que van a contribuir al desarrollo económico de estas carreteras. Va a ser a un nivel de un afirmado estabilizado, que al entender de los ingenieros es una nueva tecnología que lo que nosotros conocemos prácticamente como una bicapa. Las carreteras que se van a hacer son el camino vecinal La Mazma-Huanico, el camino vecinal La Encañada, Magma Mayo, Sogorón Bajo, Sogorón Alto, Río Grande, El Valle, San Juan de Hierbabuena, San Nicolás. También el camino vecinal MP3 Poyoc, Hacienda Poyoquito, Chilacat. El mantenimiento también de Yotusco, El Calvario, Apalín Alto, Desvío Ventanilla y Convallo. El otro es el camino vecinal La Colpa, Agopampa, Huacariz, Agocucho. El otro es el camino vecinal Seixemayo, Cuchunga, Chicaloma, Choroporcón. Este mantenimiento se ha adjudicado por el monto de 14.195.804 a un consorcio Norte II integrado por tres empresas. Como ustedes pueden ver también, este presupuesto no es un presupuesto, digamos, con recursos de la municipalidad, sino también es producto de la gestión del señor alcalde Andrés Villar. Y que estos montos, justamente, quiero aclarar, fueran revertidos temporalmente en el mes de diciembre, el 31 de diciembre. Pero en este mes, los primeros días de este mes, el Ejecutivo nos ha revertido nuevamente los cerca de 15 millones y el día de hoy, pues, a satisfacción nuestra y de toda la entidad y también creo que de la comunidad cajamarquina, este gran proyecto de 14 millones ha sido adjudicado, ¿no?, y en este caso ya está consentido y en los próximos días, en un espacio de ocho días, estaremos firmando el contrato para el inicio de tan importante obra que vuelvo a manifestar, es zona rural, pero que va a significar un desarrollo, digamos, sustancial en el mejoramiento de la vida de estos pobladores y más que todo, en mejorar, digamos, el comercio, las actividades que van a disminuir sus tiempos y sus economías, desde luego, van a mejorar, ¿no? Concluso.